...y los resultados son espectaculares. Sí, ahí estamos viendo justamente... El problema es... ¿No te parece? Sí, desaparece... ¿No te parece solamente una sesión? Es una pregunta muy importante. En las varices, yo le suelo decir, es como el celular y como la computadora. Una vez que ya comienza los tratamientos, siempre va a tener que agregar algo. Una aplicación nueva, hacemos en el celular, y ahora le damos un activo nuevo claro. Entonces, el mantenimiento es fundamental. El seguimiento de lo que es la afección. Lastimosamente, las varices son un estado de predisposición del organismo, no de una enfermedad. Es como la diabetes, es como el colesterol, es algo normal en nuestro organismo. Entonces, nosotros debemos trabajarla y combatirla permanentemente. Más cuando buscamos estética. En este caso, es estética, probablemente dicho, lo que se llama... Hay una chica que tiene una arañita a nivel del muslo, a nivel de la cara posterior de la pierna, que le molesta.